Música Luis Federico Crespo Martínez nació un 22 de enero en Santiago, República Dominicana, mejor conocido como Frédéric Martínez El Pachá. Es un controvertido presentador de televisión, locutor y animador de espectáculos dominicano, caracterizado por sus excéntricos movimientos y su rápida forma de hablar a la hora de conducir o animar un programa televisivo o un espectáculo público. Martínez encontró principal prominencia en sus inicios a través del programa de televisión Ritmo del Sábado 1992-1996, donde se dio a conocer dentro del mundo artístico dominicano. En el 2004 y 2013 entra a las grandes cadenas hispanas Univisión, Telemundo y La Mega, convirtiéndose en uno de los pocos dominicanos en lograr esa meta. Ha presentado diversos espectáculos, tanto en su país natal, República Dominicana, como en Estados Unidos. Ha sido nominado y galardonado en varias ocasiones en prestigiosas premiaciones como Casandra Soberano, Premios ACE y Premios Globo. Flavio, pero de por Dios. Frédéric Martínez, el pachá. Te agarramos aquí. Gracias hermano. Te agarramos aquí. La invité para pagar el pach. Bueno, bienvenido a tu patria. Bueno, bueno, te lo dejas salir. Bienvenido a la casa. Bendición hermano, gracias, un abrazo. Gracias a ti, de verdad. O sea, yo esperaba mucho tiempo estar aquí, hacía tiempo que... Daniel Díaz Alejo, porque tú y yo tenemos unos amores incomunes. Bueno, gente que te quiere a ti, que te respetan, el cuello. Yo soy un fanático de él. De verdad que te felicito. Buen trabajo, buen programa. Mamá, me lo disfruto los domingos en la noche. Gracias, gracias. Estoy sorprendido. No, no, no. Desde Tony Raful, Joseph Cáceres, el programa de Cesarín Jerónimo, Domingo Bautista. Quieren más. Me gustó mucho el del Ceibo. Con mi amigo Joseph Pacapelle, el de Cristi, esto de la arena. Ha hecho buenos programas. De verdad que te felicite. Me gusta mucho el manejo de las imágenes. Felicito a todo el equipo de producción, de verdad que es muy bueno. Gracias, gracias. Está haciendo algo diferente, Fabio. Felicidades, hermano. Fajado aquí, ya tú sabes, buscando las alternativas, las cosas diferentes y tratando de dar un aporte, sobre todo, a una generación que ya no tiene el sentido de la lectura ni esa formación que uno tuvo. Todos los tiempos son diferentes, pero también uno quisiera como que a la gente le coja un poquito más de cariño a nuestro país. En nuestro país, esa prensa amarillista. Ay, ese descrédito. Ese descrédito de todo, de caerle encima. Hay una campañita negativa. Yo que vivo en Nueva York y que viajo por siete años todos los fines de semana, y que a diario tengo contacto con la gente en la mega, con nicaragüenses, colombianos, ecuatorianos, costarricenses, chilenos, mexicanos. Hay muchos intereses, pero es un país desde el que nos visitan 10 millones de turistas, que lamentablemente aparece una persona que muera del corazón, que es muy lamentable, un fallecimiento de un ser humano, que se rompa un tobillo. Muchos hechos aislados, el caso lamentable de David Ortiz, que ha tenido mucha connotación internacional, pero realmente hay una campañita negativa. Y nosotros como medio, tú mismo Fabio, y nosotros que nos vemos en Estados Unidos, tenemos que aportar a nuestro país, que es un país seguro, y que amamos nuestra tierra, y que este es el mejor país del mundo. Y que realmente son, tal y como tú dices, hechos aislados, pero que suceden. ¿Qué es lo que hay que tener? Pero pasa en Colombia, pasa en México, pasa en todos lados. Y que si uno se pone a revisar, siempre lo he dicho, si revisamos las noticias internacionales nos vamos a encontrar con muchos casos peores que los nuestros. Tú sabes que apostamos siempre al turismo, tuvimos seguridad por muchos años, era raro que un escándalo, y no es que no haya sucedido, se protegían también. Y no había esa dimensión de hoy. Este manejo de información. Este manejo de las redes. Sí, ya cambió. Ay, pa ya. Dime tú, que era un hombre de los medios, con los años que tiene trabajando en los medios, como ha tenido hoy que también sentirla embestida, y aprovechar y montarte en la misma plataforma. En la corriente. Porque de lo contrario las cosas fueron muy diferentes. Mira, yo vengo de Nueva York, y me decía una conferencista en días pasados, que nos dio una conferencia para el equipo de la media, que las redes sociales no han podido con las radio y la televisión en Estados Unidos y en Europa, siempre y cuando mandemos contenido para las redes, es una combinación. La televisión sigue siendo el medio de más. Si tú vas a un colmadón. Yo trabajo para las personas pobres, media-alta. Yo no trabajo para ricos. Tú dirás, y esto, bueno. Yo decía el día pasado que un amigo nuestro se le fue la mano y el gatillo de la televisión, diciendo que la televisión iba a desaparecer. Una locura de su parte. La falta de experiencia, falta de conocimiento y madurez. La televisión sigue siendo el medio de más. Ahí es el medio de mayor penetración, como la radio. Netflix te lleva a la serie a la casa. ¿Cómo un restaurante que te manda el delivery a la casa? Yo decía que cuando llegaron los taxis a Santiago, yo era un niño de 11 años, y hubo huelga de los choferes de carros públicos. Existen, cuando venían esas guaguas, que hoy es de la onza, que tenía otro nombre anteriormente. ¿Con la tránsula? No, no, hicieron huelga porque de las guaguas le iban a quitar los pasajeros. Hoy existen los autobuses, las guaguas. Hoy existen los carros públicos. Hoy existen los taxis. Entonces, al final, son otros tiempos, pero la televisión sigue teniendo el camino. Sí, además es lo tradicional, y la gente se sienta a ver televisión. Y te da seguridad de credibilidad. Sobre todo, en una red social le viene a escribir una vaina. El filtro es mucho mayor. Es muy diferente, como usted dice, el listing diario, el periódico, el nacional, color, visión. Bueno, uno mismo, cuando recibe cualquier tipo de información, uno primero que trata de validar, buscar la manera. Mira, espérate, yo no le dijeron eso. Sí, pues llámate a fulano o buscar allí. ¿Por qué? Porque hay que mantener esa credibilidad. Mira, Frederic. Cuéntame. Buscate al aeropuerto, Fabio. Yo estoy sorprendido. Yo lo que tú he dicho. Sábado por la mañana, no, no, porque acá la televisión natural lo que vende, esa vaina de que ok, que no, no. Me buscaron, yo cogí el vuelo de las 5 de la mañana. Llegué acá a las 9 y 40, yo vengo con mi maletica, mi chaquetica, mi pantalón, porque al día siguiente me tengo que ir para Nueva York, mañana domingo. O sea, tenemos que sacrificarnos. Gracias, Fabio. Cualquiera piensa que sábado en la mañana estoy yo descansando, tranquilito. Cogiendo lucha con el pachá. Fabio, cuando el equipo de producción te digo, hay que entrevistar al pachá. Bueno, digo yo, ¿y a qué hora? Eso fue lo primero que yo pregunté. ¿Y a qué hora? ¿Y cuándo llega? Dice, no, tú sabes que él viene simplemente a hacer su programa y de verdad. ¿7 años? ¿Qué te motiva? 379 viajes. Duermo con una máquina que me manda a ir al cerebro y tengo que hacer ejercicio durante 2 horas diarias porque la circulación y las contracciones del avión me están afectando. Yo no sé hasta cuándo yo aguante esto. ¿7 años, Fabio? Es la pregunta de uno porque independientemente de tu juventud, de siempre, tu alegría, tu chispa. Para los 24 años. Sí, pero tu chispa, como ese hijo. Eso lo sabemos, eso lo sabemos. Pero ahí uno dice, oye, ¿qué motivación extra tiene él? Lo social, lo económico, lo político, porque venir todas las semanas, hacer este viaje semanalmente es un sacrificio. Sobre todo que el referente que uno tiene en cuanto a contenido de televisión semanal, de alguien que lo haga donde no resida, era el gran don Francisco. Ah, de Chile. Que lo hacía de Chile, pero él viajaba cada 3 semanas. Sí, sí, hacía su programa. Él lo grababa. Durante 50 años, vamos a llegar. Durante 50 años. Bueno, yo tengo, a mí me favorece algo. Tú hablaste muy interesante de la motivación. Está un planteamiento importante de los políticos y los sociales. Las ayudas, los políticos, porque tengo un acercamiento y una relación muy personal con el presidente Daniel Medina. Pero también, hay una modalidad de venir a Latinoamérica y verse en Estados Unidos. A mí me ven más en Estados Unidos los sábados. Venga, te hará con el bachá. Yo diría que a mí me ven mucho aquí los pueblos. Tú vas a Montecristo y tú vas a Moca. Tú te vas a Teynar. Te vas a Las Romanas y te hará con el bachá un fenómeno los sábados. Dos o medio día, cuatro o la tarde. Por este que es nuestro canal Colo de Visión. Pero hay una modalidad. El dominicano que vive en Patterson, en Versamboy, en la Florida, en Tampa, en Connecticut, en Philadelphia, en Boston. A mí me ven Stalin Castro en Pittsburgh. A mí me ven Nelson Cruz en Seattle, ahora que está con los mellizos de Minnesota. Ahora me graban Albert Pujor. Él me ven a Anaheim. Hay una... Todos los cables han favorecido en los últimos 10 años lo que es la televisión de Latinoamérica. Y eso de Univisión y Telemundo han perdido mucho. La gente quiere estar conectada. Un puertorriqueño no mayor llega a su casa y te pone Guapa TV para ver lo que está pasando en su país. Un colombiano llega a su casa y te pone RCN. Un dominicano te pone Televisión Dominicana para ver lo suyo. Sí, nunca se pierde la identidad. La parte socialmente te ayuda. Yo tengo un espíritu de ayuda. Yo me identifico mucho con la pobreza porque la conocí desde muy temprana edad. Yo vivo en una familia muy humilde. Me creí con mi abuela. Mi madre a los 11 años tuvo que viajar a Miami. Éramos 16 en la casa. Dos hijos y 14 hermanos. Y Dios me ha bendecido. Me gusta ayudar con las recetas. Yo mismo doy de mi dinero. Muchos empresarios políticos me ayudan. Fundaciones Ramón Álvarez, Cruz Gimineán, Doctor Oviedo, Richard Ortiz, Fundación José Lito. Mucha gente me ayuda. La misma presidencia de la república, el plan social, la primera dama. El día pasado me logró ayudar con una operación de la niña de 250 mil dólares. Buscaba una visa de emergencia. Entonces eso me satisface mucho. Y la parte política te decía que yo tengo un acercamiento con Danilo Medina porque me ha distinguido. He hecho un buen gobierno. Es decir que Danilo lo ha hecho mal por más interés y más oposición. Eso de los hospitales, las tandas extendidas, esa entrega de títulos a los campesinos, la llamada 911 que ha salvado tantas vidas. Danilo lo ha hecho muy bien. Yo creo que la parte social del gobierno de Danilo Medina ha sido muy interesante y hay que reconocerle el aporte en esa parte del desarrollo. Claro, bueno, pero hay esquindades. Hay otras áreas que uno también con visiones. Tú lo harías, yo también lo posiciono. Bueno, por eso mismo. Además, uno tiene visiones. Y la visión de uno no es necesariamente la visión de un presidente. Y ahora en Dominicana no hemos tenido entonces buen presidente nunca. No hemos tenido. Yo le pregunto a los amigos, ¿y cuál fue el bueno? No lo fue. Porque siempre se ha cuestionado a todo presidente. De Gonzalo Castillo en Obras Públicas. Hermano, tú te vas a Puerto Plata, a esa carretera, a esa área de las romanas. En Obras Públicas ha hecho un trabajo. Se te pincha una goma e inmediatamente aparece un auxiliar de Obras Públicas. Yo pienso que se ha mejorado. La seguridad vial ha sido algo interesante. Nos falta mucho por mejorar, pero hemos avanzado. Y nosotros que tenemos referentes ya, como son los Estados Unidos, donde el aporte y el servicio al ciudadano es un derecho. Oye, que están comprometidos los gobiernos. Allí la parte política no es como la nuestra. Aquí es más individual. Se habla mucho de la inseguridad, pero hay muchos hechos aislados y se han mejorado. Hermano, la criminalidad en Guatemala, en Argentina, hermano, en Colombia, la estabilidad económica que muestra la República Dominicana es envidiable por encima del país. Somos el atractivo de la región. De Venezuela, de Colombia. Te lo dijo, hermano. Ya, no tomas nada de que hablar. Somos el atractivo de la región. En el caso, olor-visión. Tiene que llegar el cerquillito a la volvería. De un prontico, hace 10 minutos. Ya, entonces te están esperando. Sí, no, de ahí buscamos la ropa. Donde más estoy volando. Me tiene una chaqueta. Y de olor-visión. Tiene que completar el programa. ¿Y cómo viene? ¿Y qué camisa yo me puse? Pero digo, no, espérate. Yo voy a resolver esto. Uno jean. Uno tenis. Está buena, está buena. Y una camiseta. La ya está buena. Con esta yo llego donde sea. Claro. Además de todos los programas, entrevistando el panchandro. Ya. Nadie me está diciendo entrevistando al otro. Y el otro viene y resuelve. ¿Qué ropa tenía Fabio? No, no, ya. Es el uniforme de Fabio. Hombre, está muy bueno en el dominio de la cámara. En el vehículo. Atractivo, atractivo. Muy bueno. Apostando, apostando. Muy bien, muy bien. Mira, esa parte tuya de la vestimenta. Ese cuidado. Y el léxico. O sea, tu pronunciación. Es algo que yo siempre he admirado. Y he respetado en ti. Independientemente de que la gente me dice. Los brincos del pachá. La cosa. Pero yo digo, señores. Fíjense. Pero el hombre se mantiene. El hombre hay uno. Como diría Domingo Bautista. Domingo Bautista. Domingo Bautista. Hermano. Hay unos códigos. Hay unos códigos. Hay unos códigos. Yo me gocé. Si me evitan lo mismo. A mí te lo buscate a la casa. No, uno trata de prepararse, de leer, de escudriñar, de profundizar. Mira, lo que no evoluciona, madre. Ya yo tengo 27 años de comunicación. Inicé en Santiago de la mano de Nelson Javier Cocuílito con papá. Me gustaría verlo aquí gagueando. Tú sabes que el coco gaguea hablando. Tú lo ves en el aire. Con Fabio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué usted dijo? Alejandro Sánchez. El feo nuclear. Mi papá. Me dijo, todo lo que te llegue a las manos tiene que leer. Me recuerdo que me regaló el primer libro de Miguel Cervantes Avedra. ¿Qué fue? El feo nuclear. Yo me formé con José Guillermo Sué, el gran Javier. Yo apenas un niño de 11 años. Y lo que aprendí fue de Estrella de la Locución, Atahualpa Ramírez, Joseph Tavares, Héctor Sepín, Sí, Primar. Yo me vengo de una escuela Roberto Tineo. De pasarle disco a Fag Herrero, en Radio Éxito, Bernardo Hermosén. Yo vengo a Greg Núñez, Nenia Conte, Miguel Torres, Roberto Rodríguez. Yo le compraba el café, en la edad de 11 años, en KB 94, en H&KB, y le compraba los cigarrillos a Roberto Rodríguez. Ese mismo que tú hay en Super K y es director de Micrones Nacionales. Yo vengo con una formación y una práctica y la práctica es a la perfección. Lo que no evoluciona a mujeres, si tú no te preparas, estás preso. Te tengo que repetir que eso me pasó a mí con Daniel Díaz Alejo. Cuando... Su maestro. Cuando el mismo Daniel me dijo... Esa ella, Daniel. Ven acá. Y papá, mi hijo. Y su hijo. ¿Y dónde fue que tú te formaste? Digo yo, caballero, viéndolo a ustedes, porque era el respeto en la comunicación, pero en todo el sentido de la palabra. Está bien que los tiempos han cambiado, que se puede ser más ligero, pero ese mantener el respeto al público, para mí, es algo que yo todavía no me resisto a perder. Aquí hay gente que cree que con la comunicación puede hacer todo. decir todo, estropear las palabras, las malas palabras abundan. Y por eso te digo, en el caso tuyo, independientemente de tu agilidad y tu fervor siempre, sobre todo cuando estás en el escenario, pero mantienes ese cuidado. Yo, por ejemplo, tú me dices a mí hoy, Teodoro Reyes, que lo tengo en el show, yo escudriñé su biografía, más de 25 producciones musicales, el día que nació, nació en Nagua, su primer éxito fue La Jamaquita con Fernando Villalona, grabó su primer disco, con Radio Guarachita, un disco 45, ganó un premio en Cassandra, vuelve mami con tu papá en el 94, si tú me escudriñas y profundizas, la gente no te respeta. Cualquiera, si fuera así, Topopón, fuera Freddy Bragoica, cualquier loco viejo aquí coge unas redes sociales y hace dos chistes y que lleve una figura. Yo estudié en Miami Institute of Technology, yo estudié en la escuela Otto Rivera, con el profesor Frank Feli al lado del cine Colón desde la 30 de marzo. Esto no fue a lo loco, esto no fue de que yo vi y cogí un micrófono, yo fui formado por Nelson Javier Cocodrino, ¿tú crees que el Cocodrino es un loco viejo? Pues si fuera así no tuviera 30 años en la comunicación. Así es. Porque José Estavar era uno de los tipos más talentosos que yo conocí, de brillante, te escriba un texto, te graba un comercial, y ahora te mando un número y sale la baile. No, y mucha gente apuesta al sonido. Ah, sí, esa es parte del negocio, la efervescencia del amarillismo. Pero tú sabes que queda el sonidito para mantenerlo. Mira, el ejemplo, perdón a mí mismo, Fabio. En la entrevista a Domingo Bautista, ustedes en un momento, a Domingo, dos coles, porque habla Fania, los vistas, y tú dices unos argumentos, y tú hablaste con una propiedad y unos conocimientos que el mismo Domingo te dijo, ¡Ey! Digo, pues, espérate, Domingo, ¿tú crees que yo estoy aquí sentado y que tengo la cara bonita, le caigo bien a Domingo Bermudo? Digo, que no hay formación. Fabio, tú eres un contable, tú eres un tipo preparado, con formación. ¿O tú crees que Daniel Díaz Alejo se va a sentar con cualquier loco viejo, hace un programa de televisión? No puede ser que tú le caigas bien, que él te quiera mucho, pero Daniel respeta su profesión. A esta altura de juego, en la postre y media de su carrera, a los 70, Daniel Díaz Alejo se va a sentarse con un... Algo tienes tú que Daniel se sentó contigo al otro, cuidado, que te respeta. No, no, para mí esa fue la consagración. No, no, después de eso ya no puedes retirarte. Y estamos pensando, si Dios quiere, ¿verdad? Le ponen ese abrazo, Daniel, yo lo quiero mucho. No, 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 Daniel, yo lo quiero mucho, yo lo quiero mucho, yo lo respeto mucho y le agradezco. Daniel para nosotros es ese cuidado, un papá, un hombre que, sobre todo, lo positivo de él. Oye, no, 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 no me juche que esa. Esa la tenemos. Esa la tenemos. Favira acelera. Tú, 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 tú. No, 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 yo tengo que aprovecharme de ti. Cuando tú arrancas ya, yo no me digo señores. Y es un te de avispa que dan el machaco. al regreso vamos 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 acompáñanos donde quiera que estés podemos ir queremos ser parte de ti contacto con respecto a nueva york está sustentado no solamente en lo que son los dominicanos todo esto has agarrado toda latinoamérica esa ha sido mi diferencia en la ciudad pero me favoreció mucho merengue y más el programa de negro santo santo que grabamos por más de 12 años en república dominicana desde el 93 hasta el 2003 en ese tiempo no existía el internet y los dominicanos y latina tenían que esperar los dominios para ver un franc rey y el privado marco cobalto fernando villalora que lo grabamos aquí en radio televisión dominicana y después lo hicimos el circuito de independencia hoy telemicro eso me favoreció mucho porque esa generación creció conmigo ya para el 2003 me ofrecieron para la cadena una emisión un contrato de 300 mil dólares donde yo hacía reportero de despierta américa el escándalo tv la tijera la tómula y hacía el show en la tarde el janguejo después ya en el 2013 me ofrecieron para telemundo yo antes hacía telemundo con negro santo y después volví y hacía buenos días en la mañana a las 5 a 7 hacía sesotos a las 10 de la mañana y en la tarde la mega junto a janeiro matos que tengo ahí 7 años el show número uno por encima de la visión americana el éxito de nosotros es que hablamos universal le hablamos a los colombianos, nicaragüenses, bolivianos, chilenos, ecuatorianos, centros suramericanos y ese ha sido el error de muchos dominicanos que van a Nueva York y solamente le saben hablar al dominicano y una cosa, tu crees en la crisis del merengue? eso me asiste que es crisis, crisis mira Gabriel ha hecho una buena producción ahí, una recopilación de éxito lo que hay que hacer nuevas canciones pero con sonidos jóvenes, con sonidos jóvenes sonidos de este tiempo, por ejemplo el Jardine hizo ahí con Alfredo Vargas el negro pero mami que será lo que quiere el negro hizo con Alex Bueno colegiala con Fernando Villalona confundido yo lo entrevisté la pasada semana en el merengue lo que pasa es que los merengueros se pusieron viejos los hombres no quieren viejos los hombres quieren un mozo a las pájaras, un alfa hay que renovarse la televisión dominicana avanza, retrocede, puede trascender ¿qué tú entiendes de la televisión dominicana? aquí se hace la mejor televisión del mundo porque se hace sin recursos hermano, cuando un codinador te dice así que siga que se frizó la computadora que no sale el casé mire mi hermano, yo que trabajé en Despierta América en El Escándalo TV, Buenos Días Nueva York en Telemundo en Univisión 41 de la mañana al despertar todo te lo escribi un telepronto y un apuntador que te dice esto va a seguir mira tú sin un papelito, preguntándole al bachá interactuando conmigo, yo sacando de abajo hermano, pero venga acá la mejor televisión es el único país del mundo que se atreva a hacer un programa de 6 horas en vivo en este país en este país yo hacía ritmo del sábado el mejor programa que se ha hecho en este país 6 horas los sábados de 12 del mediodía a 6 de la tarde eso es verdad y ahora hago 4 compitiendo en esa época con Sábado de Corcorano que era fuerte ¿quién? lamentablemente esos dos problemas se llevaron a sabrísimo gracias 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 saludos amigos presidente de la república licenciado Danilo Medina Sánchez en esta gran inauguración hoy hacemos un llamado a los jóvenes que vienen a hacer la entrega formal el ministro de obras públicas de Gonzalo Castillo el JG es una estrella si preparado recuerdo fiesta de Beteliantil el gran JG yo quiero mucho a José Guillermo el JG es una estrella mira tu sabes que la renovación de los artistas es algo natural y estos tapones un sábado en la mañana eh 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 Fabio como es posible no 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 voy a llegar tú no te puedes quejar de los tapones porque en Nueva York si que hay tapones no 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 tú sales del aeropuerto y viene más lento que como yo voy o sea que yo del vehículo las mega la cambiaron ahora ya no tengo las 56 ahora tengo las 26 entre 15 y más y yo dejo el vehículo en Tamescua y me voy caminando hablando por teléfono viendo a veces hay que soltar un poco el estrés una presión de vida y en Nueva York eso es terrible bueno ahora hubo eh es un anuncio de de unos taxi de helicóptero que te llevan en 8 o 10 minutos al aeropuerto de Tamescua a Alkena bueno pero a aportar a ellos jejeje y más después de ese que se cayó el día pasado jejeje mira que te la de todo Fabio voy a pasar una esta me enteras por la cara yo te tiro uno y tú vienes y me y me manda un fundazo vienes tú no 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 ¿Cuántas horas al día de comunicación tienes tú? Yo tengo de 3 de la tarde a 7 en el busqueo con Janilo Matos en la Mega. Yo grabo martes y jueves, un show que tengo en Nueva York en Televisión Dominicana por 12 años. Se llama de aquí para allá con el Pachá. Ese show en tu durante 4 años, apega y gana con el Pachá. Y ahora es, pega y gana con el Pachá, que más bien el día ya. Lo grabo en Times Square, hago la parte política con Feliz. Segeré, hago la parte con Mejía Torres, hago diferentes eventos. Y para mí esto se mantiene, 3, 2 horas, lo pasamos a una noche ya, de 10 a 12 de la noche. Anteriormente estaba los domingos de 4 de la tarde a 7 de la noche. Lo produce a Rafa Figurán. Es un buen show donde yo entrevisto a muchos artistas, habló con muchos políticos. Es más dedicado a la comunidad dominicana. Tiene 12 años, he hecho de aquí para allá con el Pachá. ¿No parece tú? ¿Los sábados son tuyos? Sí, en la tarde y en la noche. Y en la noche, ¿no? Y en la madrugada. Sí, porque... Porque el color de visión lo repite. No quieras tú saber las veces que yo... No, no, yo tengo que tirarme completito a César Hernández. Ay, 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 ay. Eso es lo mejor. Ay, 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 ay. Que por cierto, a mí me gustaba verlo con Eugenio García, ese dividieron. Y yo tengo una bonita combinación. Es correcto. ¿Tú lo ves, tú lo ves? Sí. Pero pelear, yo no sé qué leo fue. Pero fue algo como... Bueno, este era Juan Monilla, ahora Juan Monilla es bueno también, pero no es lo mismo. Bueno, me gustaba ver... Juan Monilla es una estrella, un periodista de 30, 40 años. Eh, Juan Monilla es como el amigo que estaba en educación, Miguel de... Miguel Medina. Miguel Medina es una estrella. Bueno, está con Navarro. El hombre que... Yo no sé si benefició o sacrificó a Navarro. ¿Migiel? Sí. ¿Sacrificó a Navarro? Bueno. Bueno, porque él tenía que esperar que el presidente decidiera. ¿Usted no puede apostar a cogerle un paso adelante al presidente? Eso como que no quedó bien. ¿Eh? Como que me siente... Ahorita gente pega a ti, ¿y eso que yo estoy diciendo? No, 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 pero eso no... Yo no sé, a mí me vendieron como que Navarro era como el candidato de Danilo. Bueno. Pues resultó como que el presidente... Quien lo hizo fue Danilo, porque lo hizo primero ministro de Relaciones Exteriores. Sí, como casilla, fue un igual, eso es un buen trabajo. Luego lo hace ministro de Educación. ¿Qué hizo con su trabajo? Le aceptó el conflicto con los profesores, pero de repente... Sí, ahí no se debió manejar, ¿no? Pero de repente lo promueven como candidato a la presidencia. El presidente no dice nada. Nadie, ningún presidente te va a decir nunca que no aspire. Ahora de ahí a tú poner condiciones, fechas y salidas. Yo creo como que... Porque a mí me vendieron como que Navarro... Faltó un poco de experiencia. A mí me vendieron famo. Como que Navarro era de... Como que Danilo lo había mandado. Pero después como que resultó como que un nuevo bombardeo que tiró Peña Mirabal. Que me confundieron. Yo lo que encontré fue un desastre. Es que en Educación. Entonces yo dije... ¿Y qué pasó ahí? No, no, no. Ahí es... Esa historia no está completa. Vale, pero tú y yo... Tú y yo... Me va a pasar como el chip. Me buscaba mucho... ¡No, no! ¡Ay! Oye, las páginas que yo no me he ganado, las recupero. Ya, Fabio, cuando te doy una lengueta también, porque es fácil. No, no, no. Es un interés, no es complejo. Es que esto no es fácil. Pero, ¿sabes qué bueno el trabajo en televisión? Porque ahí nadie te jode. Ah, no, gracias a Dios. Usted no tiene interés con nada. Gracias a Dios. No, 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 no. Digo, yo te voy a decir algo. Es lo que tú tienes televisión. ¿Alguna vez te ha llamado para cuartante? No, no, no. No, no, pero gracias a Dios nosotros respetamos. Tratamos de respetar, sobre todo la persona. Sí, porque tiene que haber aquí se enfoca mucho con la dignidad. Al igual que los años que yo tuve en televisión, Johnny D'Aware, que he tenido ahí, yo no he tenido ningún tipo de conflicto. Y mira, que hay mucha gente que me dice, con Johnny. Y yo le digo, y no aventura. Ahí te yo, güey, es un buen canal. Sí, realmente. Tiene un código de un nicho, como le llaman Estados Unidos, de programa de paneles y la dos. A eso, básicamente, porque se estructuró. Pero realmente, gracias a Dios, en nuestra experiencia. Bueno, y ahora que llegan los momentos políticos, esta campaña, esa afra. ¿A qué tú has puesto ahora, en este proceso? ¿Danilo va o no va? Danilo va, eso está cuadrado. Ahí, papá, eso está cuadrado. Y entonces, y el pueblo que lo quiera. Danilo lo ha hecho bien. Un 65% de yo. La gente como que está con eso del cambio de la Constitución a ustedes. Le afecta un poco. Que debieron usar la idea de Julio Curi. El doctor Julio Curi. Uno de los abogados más brillantes que yo he conocido. Un hermano, un caballero. De habilitar a Danilo. Porque cuando entró en vigor la nueva ley, Danilo era presidente. Entonces, a partir de cuatro años, cuatro años más, el famoso nomás, como en Estados Unidos. Entonces, Julio hizo unas consultas muy buenas por Panamá y Latinoamérica. Pero aquí como que no sé. Ahí sucedió más recursos. Sucedió lo mismo que le pasó al ingeniero Hipólito Mejía en el año 2003. Cuando se reformó la Constitución. También se decía eso. Que era para un siguiente periodo. Que ya él no ha podido. ¿Era cambió? ¿Era cambió? Sí. Pero por eso fue lo del cambio. Pero al final, cuando se decía que nunca más. A él no le correspondía. El famoso nunca más. No le correspondía. No le correspondía. Que a él no le correspondía. Pero al final... Como a Danilo tampoco lo correspondía en ese momento. Por eso. Pero lo doy en el cambio también. Ay... Nadie se acuerda que lo doy en el cambio. Y dicen por ahí que todos han hecho su propia... Su propio cambio, su propio ajuste. Ahora él quería cerrar este camino. Este país es tan especial. Que el edificio de Tutri Comercio lo vendieron 33 millones. Le dieron 3 millones. Te he escuchado con eso. Nadie lo habla eso. Pero eso es verdad. Sí, 33. Le dieron 3 millones de dólares. Y el ingeniero Freddy Pérez. Que hizo su trabajo. Su puesta legalmente. Pero ese de Leonel. Sí, Freddy Pérez. ¿Y cuándo fue ahora? Entonces hay un lien entre Carlos Gómez. El famoso empresario de Nueva York. Tarjeta de llamada. Y que está pirando. Que está pirando aquí, Moca. Creo que quiere ser candidato a senador. No, creo que... Ahí está duro el director de Mundo Visión. José Ramón. No sé... José Ramón. José Rafael Varguita. 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 Es fuerte. Es fuerte. Carlos Gómez. Con un tiempo. Que me falló como amigo. Me faltó. Y tú crees que ahora no vienen muchos cambios en cuanto a la conformación del Senado. Si ha habido esta posición contra el presidente de David López. Tiene que haber una oferta por los diputados y senadores. Los diputados del PRM que van a votar a favor de la elección se van para el PRD. Los senadores están supuestos a repetir. Con el que oferta. Claro. Y esa forma. Ajá. Es que eso es lo que hay para poder cambiar la constitución. No, es que repetir. O sea que es un negocio. O sea que yo. Sigue y sigue. Yo tengo una amistad con Abel Martínez, el alcalde de Santiago. Porque yo me fui con Monchi Rodríguez. Y yo entendía que Abel me falló. Porque Abel se pasó desde la Cámara de Diputados hablando del patentismo. Y vendiéndose él. Y Abel eres tú. Y faltando un mes y dos semanas. Salió siendo candidato. Y Santiago yo duré un año entero. Estaba cantándome a ver eres tú. Entonces él le engañó a Monchi. Porque eso es un engaño. Eso es como que tú me vengas a decirme a mí que estaré hombre durante toda una vida, Fabio. Y después tú me vengas saliendo a los 40 años. No, ahora yo soy mujer. Pues usted me engañó. Usted me dijo que era hombre. El hecho es de que. Pues por aquí han habido muchos engaños. Gracias. Aquí hay muchos engaños. Aquí hay muchos matrimonios engañados. Yo pensaba que Abel era diferente. Y me dijeron no para echar que esto es negocio. La política es un negocio. Yo no sabía. Yo soy bueno para la campaña. Estuve en el programa a mí. Y en todo el mundo. Todos los diputados, senadores. Y todo el mundo atrás de mí. Pero después que gana. Yo soy el tipo que tiene más mala suerte para la política. Y yo no he pegado una. Yo soy hermano de Daniel. Daniel nunca me ha nombrado un familiar a mí. Ni nunca me ha nombrado a mí nada. Yo no he pegado una con la política. Pero que tu tradición no ha sido. Yo hice David Collado en 33 días, alcalde. Y ni el número de teléfono de él lo tengo. Y David no es un fenómeno. Un fenómeno. Ha hecho su trabajo, David. Pero es un fenómeno. Sí. O fue una coyuntura. No, el muchacho tiene madera. Le favoreció mucho. Muchos elementos le favoreció. ¿Cuál ha sido su gestión en el ayuntamiento? Ha hecho el lugar de la zona colonial. Ha hecho la estructura. Pero eso era. La policía municipal. Según tengo entendido, lo de la zona colonial fue un financiamiento que hubo. Sí, pero fue un idea de ahí. No. Eso era un trabajo que venía caminando. Sí, que venía caminando. Porque creo que la anterior gestión no se le favoreció. Le favoreció mucho por ejemplo el desgaste del actual alcalde. Es que la gente quería jangrar. Sí, eso sí. Es que hubo un momento que ya. El convenio vuelve a la mesa. Que el alcalde se desapareció. No toquemos la técnica. Ya lo es. ¿Cuál lo del convenio? No, no, eso sí. No, de lo otro. El alcalde se desapareció. Pero David ha hecho su trabajo. Y eso tiene un futuro político. David puede sorprender en un 2024, 2030 con el PRM. Porque es que Luis no tiene cariño. Luis es un hombre de esta generación. Sí, Luis está muy preparado. Es un hombre con formación personal y profesional. Oye, algunas veces uno se sorprende cómo evaluamos. Ahorita tú mencionabas a Eduardo Estrella. Si uno quisiera un político con condiciones, ¿Eduardo Estrella es uno? ¿Serio? ¿Serio? Y entonces, ¿quién es el malo? ¿Es el político o es el votante? Yo creo que en lo que se han convertido los partidos, que son asociaciones, ya no hay dirigentes políticos, son dueños de partidos. Como ciudadano también tú no tienes presión. Ellos te obligan a que tú tenga una conducta. Tú eres un diputado y tú no tienes la oportunidad de pensar en lo que te rige el partido. Bueno, está ahí entonces. Eso de que voten honorable, ¿tú te acuerdas? Y ese malete, voten honorable. Yo decía, pero a ver, se le va a ganar. Ahora dije, así mismo manejaba en la muñeca. Yo pensaba que era más flojo, porque dicen que no, que el hombre era duro. Que el hombre era duro. ¿Quién? Después no te he equivocado. Era un dictador ahí adentro. Me decían, digo yo, ¿cómo? Ah, pero miren, yo lo veía como tan suavecito. Ahora, ha transformado Santiago. Sí, ha hecho un trabajo el muchacho. Ha tocado muchos intereses. Los empresarios dicen que no están contentos. Pero el muchacho, ¿no? Pero al final, se va a reelegir. Sí. Pero ahí está Fernando Rosa, qué duro. Y Silvio, y Cain. No, no, no. No puede sorprender. Yo creo que le pasa a Monchi Rodríguez. Yo creo que Monchi pudo, tuvo su oportunidad. Lo que pasa es que el conflicto interno del PLD fue lo que obligó a que... Qué caballero, qué decente. Eso es lo que llamo un verdadero y auténtico. Y una pena, de la manera tan repentina. No lo pelleció. Y él a mí. Sí, y era una persona muy... O yo siempre. No, pero era una persona que se daba a querer y siempre de servicio. Yo tengo gente que me cuida y me protege. Simón Lizardo, es un padre para mí, doña Jaqueline Ortiz. La vida, la piel. Porque en este país tú tienes que pelear a Monjuvere, que hacía un soporte. No solamente con un productor y mi socio, un hermano de 25 años. Aquí no puedes pelear a Monopela, que hay que pelear en pareja y mandar mensajes. Hay que proteger todos. Si tú no quieres un empresario al lado, o un hombre que te levanta un teléfono y te diga Oye, tranquilo, que es un muchacho mío. Te rompen. Te rompen. Y la peli es que uno coge para que coge en un sitio. ¿Aquí tú crees que es fácil? Las agencias existen. ¡Oye! ¿Existen las agencias? No, no, no. No los toques. Yo tengo que coger un día en la media esperando que sea Memorial Day o Día de los Presidentes o Día de Valle para venir a josear a la publicitaria, no a los funcionarios, a andar al palacio y mover. Y eso que estoy en el gobierno, ¿te imaginas que yo estoy viendo en la oposición? No, no, no. Francisco Javier García me distingue mucho. Yo lo quiero. Un caballero. Que va a ser presidente. Francisco Javier tiene madera. Pero como que le están alargando el plazo. No, claro, que el hombre que usted quiere. No, ya, ya el aceptó, ya el aceptó. Ya el dijo que Danilo es el hombre que va a dar. Es que para Francisco Javier es una persona tan inteligente y tan cuidadosa. Y fue la vez pasada que se fue al gobierno en la mañana. Salió del palacio y dijo, jógame. Es la relación, era niño. Y ahora mismo lo asumió también. Porque eso es lo que me gusta, Francisco Javier, que era directo. No tiene control, porque por detrás, como mucho, eso el PLD. Y viera que mucha gente decía que el hombre que no estaba bien visto. Porque usted sabe que aquí esos rumores son más fuertes muchas veces que las noticias. Las redes aquí se tenían hace tiempo. Los elementos estaban... Al regreso... Madre linda. ¿Aló? Bendiciones, ¿cómo va todo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acompáñanos! Donde quiera que estés, podemos ir. Queremos ser parte de ti. ¿Contacto? Madre linda. ¿Aló? Bendiciones, ¿cómo va todo? Sí, te he dejado, estoy llamándome esta sobra. Ah, bueno. Oiga, ¿cuánto me va a dar hoy? Porque usted me dio, ¿cuánto la pasada semana del programa? ¿Cuántas puntuaciones me dio? Ocho. ¿Y por qué ocho? Deme, diez. ¿Lo hice bien? No, porque si hace algo malo, lo voy poniendo oculto y te lo descuento. Pues yo lo hice bien el sábado pasado, fue bueno el programa. Pero se hace todo bien. Pero el programa fue bueno. Pero se hace todo bien. Besito a la señora. Te peguen demasiado de esas mujeres. Porque no se puede. Ahora las mujeres tienen a la muchachas que trabajan con ellos con un poquito de legito. Después que aprobaron la ley. ¿Cómo se llama? ¿De qué? La ley. ¿Cómo que se llama la ley que aprobaron aquí ahora? ¿Acoso sensual? No, porque soy choso. No, para que le da besos sin permiso. La muchacha es lo mismo que en los Estados Unidos. En los Estados Unidos tú no puedes tocar ni una mujer. Pero eso no es malicia. Eso es un abrazo y un beso. No, ya se va a estar descargando. Los Estados Unidos están aquí. En los Estados Unidos tú no puedes buscarle una mujer. ¿Qué es como color? Mami, usted ve de los domingos en la noche. Fabio, el que anda en un carro que entrevista a la gente. Lo voy a poner que quiere saludarla. ¿En qué canal? Color Visión. ¿Este anda en la mitad? ¿Este anda en el carro entrevistando gente? No sé. Doña Luchy, ¿cómo usted lo va a hacer? No, pero no, no. Yo después ya paro la televisión. El programa tuyo ya no me lo puedo. Ay, Dios. No, yo no puedo creer que usted no quiere. No, yo no puedo. Doña Luchy, no te ve, Fabio. Yo voy a tener que ir a Santiago. No, no, no. Voy a tener que ir a Santiago. No, pero es que está ahí en el 9. Sí, en la noche, en los domingos. Es que es los domingos a las 12 de la noche. Pero usted lo ve mucho, la promoción también. Ay, papá. Ah, pues. A Luz García en el programa. No, 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 no. Ah, pues esto va a servir para que Ángel Laureano sepa lo que me está pasando. No, 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 Ángelito, te jodito, doña Luchy, ve a Luz García. Sí, sí, sí. La semana pasada. Ay, veo a ver si hay ya... La mola no, la mola que me combina más con la Revista que me interesa. Pero ustedes ya, ¿alguno algo yo te veo allá de todos? Sí, depende del artista que ella. Si la artista que ella tú me asegura, me conviene con ella. y bueno porque el artista que le conviene a usted su hijo y cuáles son las tintas que le gusta yo se lo voy a enviar grabado hasta que el laureano entonces sepa qué va a hacer conmigo un mejor horario también no yo estoy contento con este horario porque lo que no se no porque el artista y como usted vio la etapa de una de las etapas de la vida que a mí me hubiese gustado vivir se cayó hablando con fabio para votar en que queda fabio porque tiene a su hijo su artista este se lo voy a llevar esa queja se la llevo yo a gloria no vengo como se hizo más que para su hijo no ay doña lucha doña lucha doña lucha le escuché dándole los consejos a que moteriza federico pero sí pero el trato él trata de portarse bien verdad pero mire él a la gente le expresa cariño él sabe expresar cariño eso lo aprendió de usted no pero hay cosas que la gente aquí no le gusta pero pero ya hablemos de los positivos de él de los buenos de él porque todos tenemos una parte pero por un cantito de 10 minutos no vamos a dañar el día pero venga acá se emociona se emociona se emociona y no controla las emociones no controla las emociones y una cosa de ya lucha ese esfuerzo que la hace semanal ese trabajo tan consistente y tantas horas de trabajo que usted dice que todo lo aconseja es usted lo deja que el tiempo sea que lo vaya llevando y que ya un día él diga voy a ir yo mismo ajustando mi forma sí ya no estoy de acuerdo ya porque él se está matando mucho mucho trabajo no sé no estoy de acuerdo ya yo quiero que hay de casa y deje eso le dije que ya daba un año más un año más y ya deje eso bueno pues eso o sea que usted lo tiene como como danilo que si no hace la elección un año más y ya bueno ay 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 bueno doña lucha yo me haya ganado más no no ella aquí tú sabes que hay mucha envidia que hay mucha barba pero pero él es muy querido el pache es muy querido aquí doña el pache es muy querido aquí es querido pero mucha gente a veces ella habla de otra persona y ya se echa esa persona de bebido o sea hay mucha gente también que no lo quiere hay gente porque es lo mismo que tú estás hablando lo negativo y lo positivo pero gracias a dios él él hay cosas en las que nos involucra gracias a dios mami pero tiene que ver esperarme fabio a las 12 de la noche duerme ese domingo temprano en la tarde porque usted tiene que ver mi amigo de tu hijo vamos yo lo voy a enviar por youtube no se preocupe yo lo voy a enviar por youtube y solo envío el celular no se preocupe yo lo voy a enviar por la noche duerme ese domingo usted se acuesta a las 2 de la tarde y levanta a las 6 de la tarde y nos ven a las 12 de la noche lo que me hace sentir bien lo que me hace sentir bien es que usted es una madre observadora y no es apoyadora ahí, ese mismo tema lo tengo yo con la mía, con los viejos míos, son los primeros que me están chequeando para llamarme la atención y hasta me han llamado, cuando hago los programas en vivo, me llaman y me dicen Fabio Enrique, eso no está bien, ¿qué pasó? digo yo, nada, nada todo bien déjate a decir una cosa, porque no se atreve ni el mismo no se atreve a corregir de algo no se atreve porque se pone bravo no, no y tú no sabes que yo lo deje enviado yo le he dado su plaza de calle pero ya, un jaducito de oreja de otra manera, ya él tiene hijos grandes yo le... yo lo voy anotando todo todo lo que está haciendo mal lo voy anotando ah, pues usted no va anotando muñequito, usted lo que va anotando son las acciones de él si yo estoy anotando, tengo mi libretita si yo tengo mi libretita y sobre esto esto es para corregirlo y sobre esto, esto es bueno oye, mami eh, ¿usted está de acuerdo que Danilo siga? ¿qué? ¿qué opinión le merece? ¿que Danilo siga o se vaya? no, que Danilo siga ah, pero es mejor como Danilo no hay dos ¿y Lionel? ¿y Lionel? no, no, este Lionel ya no pasó su época ¿y Ramf y Trujillo? no, no, no no, ese señor no puede venir por acá pero él nació en otra época ya estamos en democracia su abuelo pero su abuelo eso fue su abuelo, mami adiós carajo pero si el abuelo me hizo algo me lo vas a echar a mí cada quien tiene su propio de decisiones individuales eso es una cadena que se hereda ay, Dios mío ay, ay, ay ¿y qué era lo del abuelo? ¿qué era lo del abuelo? me gustaba mucho ay, ay, ay mami te amo vas a recortarte vas a recortarte vamos a recortarte vamos a recortarte doña Luchi Fabio encantado yo entonces la mamá suya le da eso ay, ay, ay ¿qué existe en el programa? ah, pues yo vamos a emparejarme por lo menos encontré uno me llaman de una vez mira, fachaya ya estamos llegando a Colorvisión ya, no vamos ¿no te gustó? ¿no te gustó? ¿qué le faltó a esto? ¿le faltó aquí? al contrario ah, bueno yo tengo tres hijos Igor Federico pastor de la iglesia Buenas Nuevas en la 184 y fue a Washington con pastor de la iglesia y pastor de los hombres Tim Emanuel Quintín mi cantante ahora la que bolita entonces voy a ver high school y tengo una niña de casi cuatro años Alayan Lucía mi gran amor Titi pero ahí vamos ¿qué más? vamos a dejar aquí ahí vamos los papeles míos están en tu vehículo las maletitas mías el mejor programa que tú ha hecho en tu vida va a superar todos los programas que tú has hecho me buscó al aeropuerto hoy Fabio Ureña que yo dije Fabio felicitarte buen trabajo vamos los domingos a las 12 de la noche por Colorvisión bueno había que confirmar esos viajes porque yo te hay al único que yo le traigo micrófono a Ramón Álvarez y a Fabio Ramón Álvarez se vuelve no, no, así es señores de verdad que gracias Pachá por esa oportunidad de que nos diste a nosotros de acompañarte porque dijimos vamos hacia Colorvisión a ver qué es lo que se hace pégate y gana con el Pachá de verdad que no me busque problema con los hermanos mis amigos que han estado ahí pero yo me llevé a Domingo Bautista me llevé aquí a José Cáceres a Tony Raffulta a José Capel yo me lo llevé a César y Jerónimo el mejor tú me debes tu carrera Fabio bueno Ángel Pueño yo sabía que esto llegaba pero de verdad que felicitarte y reconocer lo que ha sido ese gran trabajo esa entrega que tú tienes cada semana señores no es fácil coger un vuelo semanal para venir aquí y estar en vivo dormir 2-3 horas y luego tirarse hasta 4 horas que no son 4 Fabio me llevó después del aeropuerto que me buscó me llevó el peluquero me dio un cerquillo después pasé con Martín Polanco a buscarle el chaqueta y aquí estamos en Color Visión y me dan las reuniones con Valoy con el equipo de la muchacha gracias Fabio Ángel Pueño el domingo mañana a las 12 de la noche no se puede perder bueno vamos con Fabio Ureño Ortiz pero reconocer eso que dijiste de la chaqueta y del peinado porque cuídase la imagen y sobre todo cuídase la expresión de verdad que la comunicación tengo que reconocerte que independientemente de que tú eres un hombre alegre muy activo pero cuidas esa parte de la comunicación te felicito gracias Fabio muchas bendiciones vamos con Fabio los domingos a las 12 de la noche por Color Visión te amo hermano bendición es una pelita Ángel Laureano Domingo Bermúdez ay Ángel Laureano ese es mi hijo y mi papá Domingo Bermúdez Color Visión Domingo Bermúdez de la semana Domingo Bermúdez Gracias por ver el video.